¿Te ha quedado libre la hija? Los sacates Se fue todo Re-verifica En el nombre de Jesús Esta es hija de Dios Y la bendición Porque esta es hija de Dios Le llega a ella Y a su generación A sus hijas, hijos, nietos, bisnietos Todo Lo dice la palabra de Dios Porque esta está bajo bendición Si tuviera maldición, pecado Llegará maldición a las hijas Pero ahora esta es bajo bendición Así que no puede hacer nada en las hijas En ninguna de las hijas Y menos de las hijas Tiene el problemita ese En el nombre de Jesús Dame reporte Dame reporte A uno ¿Cómo? A uno ¿Qué falta de la hija? Engaño ¿Cómo? Engaño Saca todo de la hija En el nombre de Jesús Ese mono de la hija se jala Se jala del cuerpo de la hija En el nombre de Jesús Se jala Y se envía En el nombre de Jesucristo Desterrado por el más profundo Del abismo En el nombre de Jesús Demiato con todo su reino Demoníaco Ahí Totalmente En el nombre de Jesús Totalmente Desterrada Desterrado De la hija De los hijos Para más profundo Del abismo En el nombre de Jesús Quedan todos Los demonios Que envían para el abismo Son encadenados Allá Y nunca más Salen de allá Del abismo En el nombre de Jesús Ya quedó Desterrado Ese demonio De cosas De cosas raras Ahí Quedó la hija Libre de eso Y la compañera Quedó libre también La compañera Ok Se jalan En el nombre de Jesús También En los demonios Que tiene la compañera Es ahí Se jalan todos Y son Desterrados Para lo más profundo Del abismo En el nombre de Jesús Demiato Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Llegó la restauración A esta familia En el nombre de Jesús Quedaron libres Ambas Dame reporte La hija quedó libre Correcto Los sustentas Ante el trozo De Jehová De Jehová Que hizo la verdad Ok Te recuerdo Que estamos Ante la presencia De Jesucristo Ok Ante el juez Ante el santo 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 Y al ser Respeta Se le rinde Honore Porque el es santo Y tú lo sabes Muy bien Así que Está prohibido Porque hay clase De mentira De engaño Entiendes eso De inmediato De la hija esa En el nombre de Jesús Va a ser el diseño De Jesucristo El diseño de Dios Los pecados Todos fueron quitados Ya Todos fueron quitados Ya Maldiciones Fueron quitadas Ya Esos pecados Hicieron a la abuela Abuelo Que ya no No puede tocarla Nada Porque la sangre De Jesucristo Fue suficiente Fue la sangre De Jesucristo El pacto De sangre De Jesús Y una cruz del calvario Que nosotros Los pactos Que hayan hecho Ahí Todo Que nos lo Quedó Todo destruido Cristo En su cuerpo Lo hizo Rápido Rápido Que apenas comenzamos Hay tu información Tuya Que vamos a hacer Muchas cosas Ahí Estamos En la primera Parte apenas ¿Entiendes eso? Ok La hija quedó libre Ya Resulta Antretón De jugador De jugador Que es la verdad Bien La compañera La compañera Quítalos Estos son Separadas Estas mujeres Son separadas Estas mujeres Se acabó Esa Ese plan Que tienes Tú Eso fue Todo Plena Por ti Todo fue Por ti No Que lo planeó Ahora tú estás Inocente ¿Qué lo planeó? Y todo Porque Es pastora Ok Esa relación Se acaba Ok Saca todo lo demonio Que tiene la compañera En el amor de Jesús Entonces Los demonios Se acaban ¿Qué? Quítalos En el amor de Jesús De inmediato Quítalos En el amor de Jesús Rápido Rápido El tiempo se acabó No puedo ver El tiempo contigo Se acabó Todo La sangre de Jesús Clama justicia Rápido Dame reporte En el amor de Jesucristo Dame reporte No me toca ¿Cómo? No me toca a mí Sacarlo ¿De quién? ¿De la hija? ¿De la otra? ¿Por qué no me toca? Hay pactos De la otra Ok Te pongo sobre la autoridad Sobre esos demonios De pactos Ahí En el amor de Jesús Esos pactos Que han Destruido Actos De sangre De Jesús Sacros Proporación Ya no es Dios Proporación demoníaca De mujer Con mujer Se acabó Ok No hay más persecución Contra esa mujer Ok En el amor de Jesús Ok Pero ustedes Fueron lo que hicieron Que esa mujer Se uniera a esta mujer A buscar Eso fue el plan De ustedes ¿Correcto? No entiendo ¿Ustedes planearon eso De que la hija De esta mujer Se metiera con otra mujer ¿Correcto? Sí ¿Ustedes planearon eso? Sí Ok Como ustedes fueron Los que planearon eso Ustedes Desbaratan Ese plan En el nombre De Jesucristo ¿Lo entiendes? Así de simple es Esa es la justicia Recuerda que estamos aplicando aquí La justicia ¿Entiendes eso? No estamos augustando De la justicia No estamos augustando De la autoridad En absoluto ¿Está claro? Desbarata eso En el nombre de Jesús Cristo Y saca Todos esos demonios Operativos Que estaban ahí En el nombre de Jesús Todos se van Operativos ¿Está claro? Dame el reporte Que me voy a comenzar contigo Te están yendo Ok Consejeros Que están desterrados Desterrados para siempre Y tú solo quedes Desterrados Y que no quede Ningún huevecillo Una de estos huevecillos Ahí Quedan podridos En el nombre de Jesús No van a dejar nada En una raíz Ahí Entonces las raíces demoníacas Se secan Y si hay huevos ahí Se pudren En el nombre de Jesús ¿Estás pronto ya? Ya ¿Los sustentas Al retorno de Jehová Dios Que dice la verdad En cual estamos En este momento ¿Qué sucede? ¿A qué estás jugando tú? Tengo derecho ¿Tienes tu derecho? Tienes tu derecho ¿Qué derechos? ¿Cuál es tu argumento? Desde el principio Se te preguntó Se te explicó Que tenías derechos Argumentos Dijiste que no ¿Tú mismo? ¿Tú mismo? ¿Lo dijiste? Sobre esta mujer No ¿Cómo? Sobre esta mujer No tengo derecho Pero sobre La hija Lo tengo Por su padre Por su papá Por su papá ¿Sí? Sí Sí Bien Déjame explicarte algo ¿Tú conoces la palabra De Dios correcto? Sí Bien ¿Esta mujer que tú estás Ahora mismo Es de Cristo ¿Cristiana o cristiana? Sí Ok ¿Y esta mujer Está casada Estuvo casada Y hace casados Son uno solo ¿Correcto? Sí Y la mujer Que te ha santificado Santifica a la otra persona ¿Correcto? Tú lo has dicho Y los hijos Son santificados ¿Correcto? Mi casa y yo Se los vamos a Jehová Porque estamos Su padre Su padre Practica Cosas sexuales Practica Homosexualismo Practica Alcoholismo Perversión sexual Su papá Tiene un lazo Con ella Yo Es por eso Que yo no voy a salirme De ahí Yo no voy a soltarla Ok Déjame explicarte algo ¿Tu argumento Es válido? Ahora 20 Ahora tuve mi argumento Porque estamos Esto es un juicio Ustedes saben bien Perfectamente Que lo que controla Que el que controla Ese hombre Son ustedes Ustedes hacen Que ese hombre Haga lo que está haciendo ¿Correcto? Sí Él es un títere Él es Ese es una víctima ¿Correcto? Él quiere hacerlo Déjame explicarte algo También Si él quiere hacerlo De hecho Es porque han sido influenciados Ustedes han sido influenciados En esa decisión Y otros saben Muy bien Que no han dejado hacer Como él realmente sea Que si desea O no desea Usted ha influenciado En ese gusto De ese hombre ¿Correcto? O no correcto? Sí Perfecto Entonces Este hombre También es declarado Inocente Y ese lazo Que haya hecho ahí Ese hombre Queda abolido Todo es abolido Y ese hombre Tiene también Que ser libre También ¿Lo entiendes? Tú conoces La palabra Ok Él tiene que pedir perdón Si él no pide perdón De hecho Él tiene que pedir perdón Pero de hecho Tú sabes bien Que él seguro También quiere pedir perdón Él quiere arrepentirse Y quiere dejar Todas esas cosas hacer Pero Usted ha influenciado En él En el entendimiento Han seguido El entendimiento A vender Lo dice La palabra de Dios O no es así Sí Así que de inmediato Ese hombre También va a ser libre ¿Ok? Es libre ¿Ok? El nombre de Jesús Saca todo De ese hombre Todo Todos esos demonios Que ese hombre Son jalados Todos Y de la isla Todos Y enviados Para lo más profundo Del abismo En el nombre de Jesús Son desterrados Totalmente De esa vida De ese hombre De su alma De su cuerpo Con todas sus enfermedades Y adicciones Huevecillos Y todo es podrido En el nombre de Jesús Llegó a libertad A esta mujer Llegó a libertad A su familia Llegó a libertad Totalmente En el nombre de Jesús Sé buen emprendedor Tú eres un guerrero Sabes Tienes que reconocer Ustedes están perdidos Tienen dignidad Ustedes son guerreros Tienen dignidad Dame reporte En el nombre de Jesús No quiero No lo quiero soltar ¿Cómo? Porque No lo quiero soltar ¿Por qué? No quiero Escúchame bien Tú sabes que Él no es hijo Él no es hijo No lo quiero soltar Escúchame bien Esto no depende Si quieres O no quieres soltar Esto no depende De gusto Ni de emoción Depende De lo que diga La palabra de Dios Usted ha engañado Mucho incluso A la humanidad A mucha humanidad Encerrar A un titular Deja un Que la humanidad Decida por su propio Albedrío Si aceptan A Cristo Jesús O no a Cristo Jesús Aceptan o no A Jesucristo Usted ha influenciado Incluso En toda la humanidad Le han cegado El entendimiento Igual también Este hombre ¿Correcto o no correcto? Sí Pero él decide Él decide Sí Pero ustedes Han influenciado A que este hombre La decisión Que tome Él Errónea Es porque Ha influenciado Por ustedes Fuera Fue muy diferente Si usted No hubiera Influenciado En ese hombre Ahora sí Él tiene Libre albedrío Pero ustedes Es ustedes Por supuesto Ustedes controlan Ese hombre Ustedes colocan Ese hombre Totalmente No es así Sí Procede Apenas Apenas Comenzamos Contigo Recuerda La primera Etapa Después Otra etapa Tú sabes Bien La palabra Tú sabes Como Audio Liberación ¿Lo entiendes Eso? Sí Ok Así que apúrate Número de Jesús Rápido Totalmente Que sean todos Desterrados Y para lo más profundo Del abismo En el nombre de Jesús Desterrados Totalmente De su alma De toda su alma De su pensamiento Gusto Todo Y de su cuerpo Su carne En el nombre de Jesús Dame reporte Apúrate ¿Quedó el hombre Y al libre? Ya ¿La hija quedó libre? Ya ¿Lo sustentas Antretodo de Jovaios Que es la verdad? Sí ¿Sus otras hijas Quedaron libres? Procede Apúrate Apúrate Nombre de Jesús Apúrate Nombre de Jesús Apúrate Toda orden Que estoy dando Aquí yo Y se da Es en el nombre De Jesucristo Ok Y con el poder Del Espíritu Santo De Dios Y con la voluntad Del Padre Cuadro de estos ¿Quién tiene eso? Dame reporte Ya ¿Qué hora si la libre? Todo libre ¿Correcto? Si ¿Se sustenta El teatro de Jovaios Que es la verdad? Sí Bien Esta mujer Ya Todo lo que ya está Muestro Sacaste ya Estas dos Una más Esta mujer Ok Saca la brujería Ahí Nombre de Jesús Y la persona Que le envió La brujería Se le devuelve El nombre De Jesucristo Y es castigada Hasta que acepte A Jesucristo Nada más Únicamente El nombre De Jesús Se le quita Se le quita Eso A esa bruja Que le envió El día El día que le entre El corazón A Jesucristo Nada más El nombre De Jesús Siempre tu brujo Por ahí Sácalos Todo el nombre De Jesús ¿De ahí fue? No se fue No se fue El bojería Porque se Por eso No se fue Tienes que tú Es el árbol fuerte Ahí El de autoridad es es la es la en el número de Jesús es la para eso se te dio autoridad para ejercerla ¿Dónde me reporte? ¿ya? ¿estás tú solo nada más ahí en esta mujer? ¿sólo tú ahora? destierra todo, todo lo que está ahí que ha desterrado en el nombre de Jesucristo de esta mujer y son llevados todos todas las enfermedades, todo lo que pusieron esta mujer por ahí, escondido por ahí todo se ha quitado y se atorvió a palabra mismo en el nombre de Jesús rápido, todo sus manos, sus cuerpos, sus partes íntimas sus huesos, de todo de su médula, de todo de los pelos, todo de sus manos, todo el nombre de Jesús, todo rápido y todos esos huevecillos ¿quién deja huevecillos? esos demonios ahí son podridos en el nombre de Jesucristo ni una raíz de moneda que hay en esta mujer excepto por ahora el demonio al tronco está ahí en el nombre de Jesús dame reporte bien lo sustenta el tronco de jugadores que solo queda más ahí sí bien al hombre que está frente ahí tú tienes el demonio en ella en él lo sustenta el tronco de jugadores dice la verdad que no hay demonio en él sácalo que está ahí no vas a estar escondido ahí sácalo ¿entiendes eso? aquí no vas a engañarme, ¿ok? ¿entiendes eso? destiérralo en el nombre de Jesús destiérralo de este hombre el demonio de duda todo lo que tiene sácalo enfermedad sácalo todo ahí en el nombre de Jesús todo son un solo cuerpo todo destiérralo sácalo ahí en el nombre de Jesús todo él en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo de Dios rápido ya ¿qué tiene puesto él? ¿tú qué le has puesto al pastor? rebeldía voy a colocar rebeldía incredulidad incredulidad burla creo que burla engaño ya te lo sacaste ok saca todo todo saca todo ya lo sustento es la verdad si ok una preguntita ¿tú eres un demonio o un ángel caído? soy un demonio ya ok bien ¿dónde están los ángeles caídos? ¿eh? ¿dónde están los ángeles caídos? ¿dónde están? por toda la tierra por toda la tierra ya ya bien entonces una preguntita aquí una pregunta muy importante que te voy a dar una pregunta a ti ahora bien ya está mercados libres sana todo caro libre tú solo solo quedas más ahí ¿correcto? sí oh ante la pregunta que te vas a hacer mejor otra pregunta las finanzas esta mujer ¿tú no pediste eso? ¿no pedís las finanzas? no ¿no? sí sí lo hiciste todo todas esas deudas que desaparezcan ¿ok? y que la mujer y para todo que le aparezcan dinero aunque se encuestan en cara todo ¿ok? todo todo suéltalo en nombre de Jesús suéltale todo el botín todo el botín todo el botín multiplicado por 7 más los intereses en el nombre de Jesús ¿todo? ¿todo soltado? sí ¿y entregado a ellas? sí ok ¿de la congregación? limpa la congregación en el nombre de Jesús limpa la congregación ¿qué quieres? la congregación esta mujer que preside la cual es de pastora saca todo lo mismo que ha colocado la congregación ¿cómo? en el nombre de Jesús esa congregación va a crecer quita todos los obstáculos que ha colocado su congregación incluido a la gente que ha hecho que se vaya que se vaya de la iglesia santa va a volver el nombre de Jesús quita todos los obstáculos todos los obstáculos en el nombre de Jesucristo dame reporte brujería 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 todas esas brujerías se secan en el nombre de Jesús todas esas brujerías y se le quita todo ese dinero que le han robado la iglesia a los brujos y también a los demonios ahí se quita la plata en el nombre de Jesucristo y los demonios van a tener dinero de la gente en el nombre de Jesús toda ruina para ellos también los demonios en el nombre de Jesús ok ok conecta ahora conectamos la segunda parte ahora que conecta ahí el nombre de Jesús no antes conectalo todavía no me indico se abrieron los cielos se abrieron los cielos se abrieron los cielos qué estás viendo en los cielos una luz muy brillante baja hasta la tierra son ángeles están por todos lados están por todos lados vuelan alrededor de la tierra se abrió una parte del cielo ¿no? Ya Cristo vienen ¿Qué estás viendo más? Dame informe Tienen gozo Se mueven Por todos lados Hay luz, mucha luz Hay luz, mucha luz Me quiero ir Me quiero ir No, todavía no Un momentico, todavía no Ok Mira, los brujos de esa región ahí A todos esos brujos A todos los principales gobernadores de esa región Vamos para hacer la fase Todas esas regiones Conéctalos, el nombre de Jesús A todos los principales gobernadores Todos A todos los principales gobernadores 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 Están conectados todos ya, conectados Están todos conectados No Ok, ya ellos saben la orden Ya ¿Cómo? Ya están Ya están Ok Ok, a todos los principales gobernadores de esa región Y de todo México Les hablo en el nombre de Jesucristo Yo te le di órdenes precisas Ya hace días Denme reporte de lo que yo les dije a ustedes El reporte de resultados que pasó ahí El nombre de Jesús La reporte Se rompen cadenas Se rompen Rompa todas las cadenas que hay colocado A todos los cristianos Incluso a la gente inconversa En el nombre de Jesucristo A todos los brujos A todos los brujos en México Todas esas regiones A todos que sigan Casi siendo castigados Por atacar a los hijos de Dios Que están castigados Viendo siempre ellos El fuego El infierno La candela Día y noche Atormentados Todo el mal que le desean a la iglesia Se le vuelve a ellos El nombre de Jesucristo Totalmente a ellos Todo eso se le quita a ellos Únicamente el día Que se entrega al corazón A Jesucristo Nada más De ahí en fuera Sigue su tormento Totalmente en el nombre de Jesús Y todo el dinero que tengan ellos La plata que tengan ellos Por producto de brujería Todos ellos se les aparecen En el nombre de Jesús Ruina para todos ellos En el nombre de Jesús Ruina Ruina Escasez Miseria Sobre cada uno de ellos En el nombre de Jesucristo Y también está prohibido A esta mujer A esta mujer pastora A la iglesia cristiana En el nombre de Jesús Totalmente Y quieren todos los obstáculos Que han colocado Para que todavía no entre En ciertos lugares Es ahí Todo el ministerio Va a entrar En todas partes Ahí en México Y en el mundo entero En el nombre de Jesús Esa orden Entonces la día Ese día Pues la voy a repetir ¿Está claro? ¿Entendieron lo que dije? La orden Sí Ok Sigan trabajando Ok Y se desplaza De los lugares En la iglesia En el nombre de Jesús Le entregan la finanza A toda la iglesia Sobre todo Los que están cristianos A los que lo descrito Libera El nombre de Jesucristo Ok Ya se podía trabajar Ya Trabajen ya El nombre de Jesús Y se apartan De ahí Porque ya Llegaron los ángeles De Dios Ahora A ocupar lugares El nombre de Jesús Llegó al reino de Dios A tomar el lugar Que le corresponde Satanás No va A permitir Que él se va A levantar Con fuerza Con poder Está enojado Está enojado Claro Estás limitando Estás limitando Estás limitando Limitando ¿Cómo? Están limitando Estás limitando Estás poniendo límites Que no puedes No debes Tenemos todo El polio Autorio Nosotros Estamos Haciendo Lo que Cristo Nos ordenó Lo que Cristo Conquitó La Cruz del Calvario Lo cual Ustedes Ilegalmente Han ocupado Lugares Que no deben Corresponder Ya Es la sangre De Jesucristo El sello O no es suficiente Por supuesto Ok La hora Que se le dio Que se cumpla En el nombre De Jesús De inmediato Y está prohibido Toda reestalación Toda revancha Contra los cristianos Contra amigos Cristianos Que están conectados Ahí Contra la pastora Que están conectados Todo lo que Es Cristo Está prohibido En el nombre De Jesús Toda reestalación Es más Todos son abortados En el nombre De Jesús A nivel mundial ¿Está claro? Sobre los hijos Sí Por supuesto Sobre los hijos Está bien Incluso La enfermedad Esa cosa Por ahí Que el Coronavirus Sobre los hijos Nada que ver ¿Entienden eso? ¿Lo entienden? Sí En el nombre De Jesús Ok ¿Satranet Está escuchando? ¿Satranet Está escuchando ¿Satranet Está escuchando? ¿Él no? ¿O sí? Escuchó hace rato Ya no Ok Enfureció Ok No puede hacer nada La sangre de Jesucristo Ok Dame reporte Ahora Dame un reporte Un resumen total Estamos aquí Quedó libre Correcto Las hijas Libre Todo La iglesia La finanza Todo Todo cambiado Deuda cancelada Todo Sí Los ángeles Caídos Saben ya La noticia Correcto Ya Si lo saben Ok Están gozosos Correcto Sí Ok Ellos van a trabajar Para el reino de Dios Ahora Sí Ok Están trabajando Para el reino de Dios Ahora Bien Los bros Están siendo castigados Correcto Sí Están enfermando Tienen dolores Están sufriendo Solo hasta que Solo hasta que se arrepientan Y que ofrecen a Jesucristo En su corazón Esa es la solución En el nombre de Jesús Ah de paso Quita todos los obstáculos Que le ha colocado Escritura y verba Que no entre en iglesia Ok Quizá que Se han colocado Todos obstáculos En la iglesia Los cristianos En contra de este ministerio Quítalos Tú sabes que Ya están quitados O sea Pronto Ustedes Ahí a verse Ok Bien Ok Ante irte Ante irte ¿Tienes algo que decir Ante irte? No Ok Bien No me eches a la mismo De hecho De hecho Porque ha hecho Hace un guerrero Un guerrero con dignidad Pero tú va a enviar allá Pero que no te castigan Ok En el nombre de Jesucristo Él envía para el abismo Con todas tus cosas Ahí en el nombre de Jesús Todo Nunca más regresa a esta mujer Ni en su casa En el nombre de Jesucristo Te pongo en una jaula Allá Para que Satanás No te castigue En el nombre de Jesús Por ahí para siempre En el nombre de Jesús Te voy a quedar libre En el nombre de Jesús Todo se acabó ya Tu nombre es Jesús Te voy a quedar libre Señor Para tu honra y gloria En el nombre de Jesús Todo se acabó ya Él es libre Es de Dios Sí, amén Y gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Gloria sea dada A nuestro Dios Gracias a Jesucristo Amén Gloria a Dios Amén Muchas gracias Sí Sí Gracias a Jesucristo Cuando estaba dando la orden Estaba usted dando la orden De avisar a los ángeles Él les avisó Y yo pude verlos Ellos se veían tristes Cuando él les dio la noticia Se vio un ángeles Se vio mover ángeles Se movían Cantaban Estaban Muy contentos Muy, muy contentos Luego Perdón ¿Quién le dio la noticia ¿Quién le dio la noticia A ellos? El demonio Ah, el demonio Ok, ok Él les dio la noticia Y luego Vi como un ángel Recorría muy rápido Muchos lugares Muchos lugares Volaba muy rápido Con una trompeta Y anunciaba algo Y muchos ángeles Se levantaban Muchos ángeles Se levantaban Y también vi Como un cielo abajo Luego otro cielo Y era Un cielo que se abría Pero esa luz Traspasaba a la tierra Traspasaba a la tierra Era una luz Muy, muy intensa Era una sola Era como una ventana Pero muy grande Que era la que estaba Abriendo Wow, por ello Sí 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 Y cuando Cuando se hicieron Se les hizo llamar A los A los principados Y Y a esas potestades A los brujos Ellos se reunieron Ellos No protestan No están conformes Pero no protestaron Solo atendieron La orden Y ellos decían Como Eso ya está hecho Wow Gloria a Jesús Y 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 a Jesús Hubo un momento En que Sentí la presencia De Satanás En ese lugar Pero Inmediatamente Se fue Ya no pude sentir Más Esa Esa presencia Y Fue muy rápido Wow Tremendo Gloria a Jesús Y también Su esposo Libre Sí Estoy muy contenta Gracias a Dios De verdad A Dios Y a la gloria A nuestro Señor Jesús Amén 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 Yo creo que Porque Ahí está su esposo ¿No? Cuénteme La experiencia ¿Dónde? Ahí está su esposo Sí Ah Cuenta su experiencia Que La cuenta Dice Sí Cuenta su experiencia ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo le pareció? No me lo sé ¿Qué pasó? Puedes hablar ¿Qué 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 pasaba conmigo? Bueno Yo sentí muchas cosas feas atrás de mí Muchos espíritus Inmundos atrás de mí ¿Sí? Muchos ¿Sí lo escuchas? Sí Sí Ajá Sí Y Muchos Y dice que Él sudó muchísimo Que estaba sudando Constantemente Sí Wow Él también fue Pastor Él también fue libre Pastor Él también fue libre Gracias a Dios Sí Gracias a Dios Todos fueron libres Todos Sus hijas Todo el mundo Fue libre Sí Gracias a Dios Gracias a nuestro Señor Jesucristo Amén Por la Amén Gloria a Jesucristo Sí Bueno Pastora Mi hermana Gloria a Jesús Hermana Entonces Gloria a Jesús Todo fue libre Hermana Todo pasó bien El Señor Ya viene pronto Él está haciendo Mucha revelación En el último Último tiempo Porque Él viene Ya a buscarlo Y esto hace parte De la revelación De Él Así es Muy bien Bueno Dios le bendiga Le prospere En todo Amén Gracias mi hermana Pues Saludos Verano Que estén ahí conectados Este va para el nivel 15 Pueden verlo otra vez Ok Bendiciones hermanas Buenas Amén Amén Marisa Marisa Bendiciones Bye Gracias Igualmente Gracias hermana Gracias Jesús Gracias.